Un cordial saludo para todos los habitantes del municipio de Cogua. La Administración Municipal, en cabeza de nuestra Aljaldesa Flor María Murcia, les tiene una excelente noticia. A partir del 31 de marzo, empezaremos a ser parte de la Agencia Catastral de Cundinamarca, en donde podremos empezar a consultar todos los trámites que anteriormente se hacían en la Oficina Ligac, directamente en la Gobernación de Cundinamarca. Desde el próximo 31 de marzo, todos los trámites que anteriormente se estaban realizando en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, podrán ser consultados en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Trámites como consultas de predios, números catastrales, asignación y verificación de linderos, podrán ser consultados directamente en la Agencia Catastral. Todos los trámites ante la Agencia Catastral podrán realizarse en la Oficina de la Gobernación de Cundinamarca, en el primer piso, de lunes a viernes, en horario de 8 y 30 a 12 y 30 del mediodía, y podrán ser consultados en la página web acc.gov.co y en el correo electrónico agenciacatastraldecundinamarca.com y adicionalmente se dispondrá de un canal en WhatsApp que aparece a continuación para la consulta.